El principal sospechoso del asesinato de tres niños en Tamen, Arauca y de la violación de dos niñas es un subteniente del ejército, no un soldado raso. Las evidencias hacen presumir que no actuó solo. Patricia Uribe. Néstor, la fosa parece cavada por varias personas y se encontraron restos de sangre en varios equipos militares. El comportamiento de Raúl Muñoz Linares, con nuestra obra que el Estado se requiere, adquiere una noción de gravedad y una moralidad en el punto que él se aprovechó de la confianza, del estatus, de la distinción que le pidió el ejército nacional como comandante. La fiscalía sostiene que el subteniente Raúl Muñoz se aprovechó del poder, del uniforme y de las armas del Estado para violar a dos niñas y posiblemente dirigir el asesinato de una de sus víctimas de 14 años y de sus dos hermanitos de 9 y 6. El subteniente, que comandaba una patrulla llamada Buitres, había llegado a Tamen, Arauca, el pasado 10 de agosto proveniente del Caquetá. El 2 de octubre salió del campamento a mediodía y fue hasta una casa campesina donde violó a una niña de 14 años. Ocho días después abusó sexualmente de otra niña de la misma edad. Ella y sus dos hermanos menores fueron asesinados y sepultados en una fosa. El que hizo eso era un profesional en las cosas, que ya sabía hacer las cosas, ya estaba acostumbrado a hacer eso. Eso no fue una persona ignorante de las cosas, fue una persona que sabía hacer las cosas porque eso estaba muy bien hecho en la fosa. La hicieron excavada por debajo, clavaron la niña hacia de cabeza, la tiraron boca abajo, le tiraron los piecitos por encima y la taparon de tierra. El subteniente Muñoz admite las violaciones, pero no los asesinatos, asegura que las niñas consintieron la relación. Pero la primera lo denunció y en el examen forense del cadáver de la segunda son claras las muestras del acceso violento. La revista Semana, que empezará a circular mañana, publica hoja de vida del violador y presunto homicida de 26 años y con formación universitaria de estudios superiores. No era un soldado raso, sino un oficial. Las Fuerzas Armadas deben tener un nivel de exigencia mucho más alto, es decir, unas pruebas psicológicas, unas pruebas físicas quizás, pero sobre todo hacer unos exámenes muy minuciosos, muy rigurosos de las características psicológicas de cada uno de estos individuos. Ahora la Fiscalía trata de establecer si el mismo subteniente está vinculado a la violación de otra niña cometida a comienzos de este año en el Caquetá. ¡Gracias!